hola qué tal mis panas estamos haciendo esta predicción aquí con los miembrosos del canal muchachos vamos a hacer la predicción vamos a estar atentos a hacer la presión no sé si la gente está viendo este directo pero no importa estamos haciendo la predicción ahorita este vídeo lo van a ver subido aquí al canal nuestra presión de cuarto ya saben que estos son los encuentros que tenemos aquí ya disponible países bajos entre eeuu australia argentina japón croacia brasil con corea del sur portugal suiza españa marruecos francia polonia y inglaterra con ecua perdón senegal 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 muchachos senegal me concentran así que vamos a hacer primero están todos atentos ahí voy a hacer mi predicción predicción como marcadores y después quién avanza no marcador para mí el holanda eeuu no viene muy bien pero yo creo que aquí el partido lo va a ganar y este mil que es a te pongo un colorcito más exoso no lo citas y más naranja para mí lo va a ganar holanda 2 a 1 1 2 1 2 1 voy a poner aquí mi 2 a 1 en este partido 2 a 1 y voy a poner que pasa holanda no ahí y rápido este rápido muchachos que rápido rápido muchachos países bajos porque si digo holanda permita los suscriptores holandeses se van y de países bajos se van a ofender qué más argentina con australia para mí argentina lo va a ganar fácil a australia por más que la gente diga que hay que tener cuidado que no sé qué que no sé cuándo nada argentina aquí lo va a ganar fácil a australia voy a poner aquí 0 2 2 0 0 2 va a ganar argentina y pongamos la foto de argentina para que argentina pase no para mí tenía la foto de argentina hasta argentina me pasa argentina aquí como la foto pequeñita lo ponemos argentina aquí siguiente seguimos bajando vamos a poner a pon versus coro hacia la japonesa de la apureta creo que la apureta sólo funciona con equipos grandes pero me tengo que la japonesa tengo que a la japonesa la japonesa lo va a ganar 2 a 0 2 a 0 lo ganar 2 a 0 a croacia no sé qué va a pasar para mí la japonesa le va a ganar 2 a 0 puede que sí puede que no todos nos podemos equivocar muchacho pero para mí la japonesa lo va a ganar 2 a 0 ese es mi marcador de seguridad 2 a 0 un marcador de seguridad para mí ahora sí pongamos la japonesa aquí paun listo brasil corea del sur lo siento por corea pero brasil 2 a 0 lo va a ganar brasil no leo lloros 2 2 a 0 muchacho tengo mucha fe en que brasil es el único que le puede quitar ese podio al pinche messi pinche cuchitina argentina no puede ganar nada hoy para mí así listo siguiente cuadro inglaterra senegal en negar va a ser muy difícil pero tengo fe que inglaterra también avance la terra senegal lo que inglaterra le va a meter 3 3 0 la meter inglaterra el marcador lo editamos le ponemos 3 3 0 la meter inglaterra francia polonia polonia demostró muy poquito muy poquito muy poquito 3 0 también le pongo yo aquí pasa a francia muy poquito 3 0 no voy a bajarle un poquito para que mandó que no llore para que le pasa a francia para mí pasa a francia francia 2 a 0 pasa a francia para mí vamos a francia aquí en este huequito claro que ahí es está muy grande aquí en inglaterra muy grande españa marruecos no quiero para mí aquí 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 tengo fe marruecos muchachos marruecos tengo fe marruecos tengo fe en que marruecos haga cosas tengo fe marruecos tengo fe que marruecos no se le va a meter atrás a españa va a ganar marruecos 10 10 lo ha ganado marruecos aquí no me falles no me falle marruecos me falle marruecos porque no es posible españa pero tengo fe marruecos y aquí suiza portugal creo que aquí va a venir pecheo de portugal lo siento pero aquí portugal la pechea con suiza portugal la pechea portugal aquí la pechea creo que pasa suiza suiza le va a ganar 2-1 2-1 a portugal 2-1 a portugal esta es mi predicción para octavos poco a poco está así mi predicción para octavos es esta muchachos así tal cual va a quedar octavos ya las semifinales de acuerdo como quede cada uno la vamos a seguir haciendo pero para mí la presión de octavos va a quedar así muchachos no leo lloros ahora sí vamos a hacer las predicciones de los miembrosos del canal a ver qué opinan ellos de esta de esta predicción esta predicción o la presión de ellos que presión van a hacer yo la noto de aquí guardar guardar como vamos a poner uno está la mía no lección 1 listo el primero 1 0 a favor de usa un hombre de marcador a los allá a los hayallines 1 0 1 0 a favor de holanda ok ahí estamos bien pasa holanda no ok siguiente predicción australia argentina cómo sale los hayallines dice lo mismo en argentina ok ahí estamos bien listo japon croacia japon 1 croacia 0 ok para no quedar clavos yo solo para que quedemos clavos todos aquí japon 1 croacia 0 ok inglaterra 2 senegal 1 ok inglaterra 2 senegal 1 ok borremos este de aquí brasil corea del sur brasil 2 corea 0 acá tengo un 2 a 0 ah no ahí está como está ahí españa 1 marruecos 0 ok ya sea que aquí pasa españa y no marruecos entonces cambiemos aquí marruecos lo quitamos momentáneamente y vamos a poner a españa españa ok ok portugal 1 guisa 2 ok y listo creo que ahí fue no ahí ya esta sería la predicción mis panas de el miembro de los hayallines así tal cual holanda le gana a estados unidos 1 0 australia pierde con argentina 2 a 0 japón le gana 1 0 a croacia brasil 2 0 a corea del sur portugal pierde 1 2 contra suiza españa le gana 1 0 a marruecos francia 2 0 a polonia y inglaterra le gana 2 1 a senegal esta predicción de la mía la mía ya la vieron esta es de los hayallines los hayallines mira te voy a resaltar ahí porque para que tú no a mí no pienses más mira aquí aquí pow ahí está los hayallines démosle aquí guardar para ver quién queda clown y quién no démosle aquí 2 listo ahora la predicción de carlos carlos ya me la puso ahorita la de anthony también me la puso ahí llegamos aquí como cursor carlos galvez claro que sí carlos gal ves carlos galvez la predicción de carlos carlos me dice dice carlos holanda 1 usa 0 o sea ahí estamos bien estamos bien aquí pasa holanda argentina 2 australia 0 ok estamos bien ahí también qué más digo carlos japón 1 croacia 0 ok estamos bien ahí 3 0 3 0 brasil corea ok aquí carlos dice que le va a meter brasil 3 0 a corea ojalá dios mío 3 0 brasil a corea inglaterra 3 senegal 0 ok vamos a poner aquí senegal senegal el pecho de senegal el pecho de senegal 3 0 claro que yes qué más dice ahí francia 3 polonia 0 ok aquí pongámosle un 3 ahí yes 3 0 bajamos qué madera españa 1 marruecos 2 ojo eh se sube a la invasión 1 2 1 2 pasa marruecos coño pasa marruecos chau españa de aquí según carlos pasa marruecos vamos a poner marruecos 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 coño ok marruecos ahí coño después hacemos la predicción de cuarto ¿no? después en otro directazo y la última dijo carlos que portugal 2 suiza 1 portugal si le tiene carlos si le tiene fe a portugal caos suiza de aquí va a pasar el su de cristi ronaldo portugal vamos a cristi aquí ahí fue listo esta es la predicción de carlos muchachos otro miembro aquí del canal miembro de los miembrosos del canal así está holanda 1 0 eeuu australia pierde 2 0 con argentina japón 1 0 a croacia 3 0 gana brasil a corea del sur portugal 2 1 a suiza españa la pechea 1 2 contra marruecos 3 0 le gana francia a polonia y 3 0 le gana inglaterra a cne guau guardar 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 para ver quien va aquí con estas predicciones ok seguimos con nuestro pana anthony el otro miembro que tuvo hoy anthony 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 chevez vamos a cambiar argentina argentina 2 0 gana argentina ok 2 0 gana argentina ok ahí estamos bien que más puso croacia 1 0 gana croacia este 1 0 es de croacia así que vamos 0 1 gana croacia borramos aquí a japón y pasa croacia oro hacia croacia croacia está aquí ok oro hacia la previsión de los moderadores creo que me va a tocar hacerla en un en vivo porque acá no me dejó youtube solo a los miembrosos digo youtube ya bueno está bien do brazil 2 0 gana brasil así que cambiemos aquí a brasil 2 a 0 2 0 gana brasil nadie va a apoyar a corea ahora sí inglaterra 3 0 inglaterra 3 0 inglaterra ok 3 0 inglaterra ahí está bien ok 1 1 y en penales pasa polonia como este ya se pasó de brujo este ya se pasó de brujo muchachos 1 1 1 1 1 y vamos a ponerle un mensajito aquí de penales penales 1 1 penales 1 1 penales y chao francia pasa polonia muchachos que loco este si es brujo brujo Anthony brujo 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 este brujo brujo ahí le dejamos su brujería que más dijo 2 2 1 pasa marruecos 2 1 pasa marruecos así que ah no ahí está 2 1 pasa marruecos tal cual y 2 0 gana el bicho a mi me sirve pero pienso que va a haber fecheo bueno mis panas esta fue la predicción de el pana Anthony otro miembro del canal ahí está estas son las predicciones que tenemos hoy ahí está gana Estados Unidos 1 0 Holanda 2 gana Argentina Australia 1 0 gana Croacia Japón 2 gana Brasil Corea del Sur 3 gana Inglaterra Senegal 1 1 penales Francia Polonia y pasa Polonia en penales 1 2 gana Marruecos y Portugal 2 a 0 a Suiza ojo tenemos que guardar la predicción número 4 ahí ya están las 4 predicciones muchachos gracias a toda la gente que participó a todos los paneles los miembrosos que participaron en esta predicción esperemos que la siguiente predicción se conecte más y nada que opinas tú déjalo saber ahí en los comentarios cuál es tu predicción para estos octavos y se viene la predicción de cuartos bueno si quieres hacer tu predicción también en este canal pues tienes que unirte como miembrozo ya de utilizar esos dos dólares de utilizarlo en cerveza y únete ahí como miembrozo sofeo bañate bye bye gracias gracias ya Gracias.